Hola, ¿qué tal amigos? Soy Moisés García, soy tu coach de natación para Tratlón. El día de hoy te voy a hablar sobre nadar en aguas abiertas. Para nadar en aguas abiertas, bueno, primero lo que necesitas es tranquilidad mental, ¿sí? Tener bien claro que estás seguro en el agua, saber flotar, que es importante, ¿no? Y sobre todo estar tranquilo y más sin competencia. ¿Sí? Porque una vez que estás tranquilo ya puedes desarrollar tu forma de nado como lo haces normalmente sin problema. Ok, entonces, ¿cuáles son los tips para las aguas abiertas? Lo primero es tranquilidad, ¿sí? Ir trabajando tu cuerpo en alinearlo poco a poco, ¿sí? Vas a alinear primero tu brazada, la cabeza, la rotación de piernas, llevar una patada tranquila y no acelerarte, en especial cuando estás en competencia, ¿sí? En competencia lo que vas a hacer es mantener el mismo ritmo con el que has entrenado, así que mantener tu estrategia de nado, ¿sí? Conservar la calma y no acelerarte. ¿Por qué? Porque en la medida que tú te aceleras, eso hace que te canses. Entonces, cuando te cansas, pierdes técnica, entonces el efecto se multiplica. Lo siguiente que vamos a hacer es la forma de orientarte. Cuando vas nadando en aguas abiertas, no vas a sacar la cabeza completa del agua. Lo que vas a sacar son simplemente los ojos y tal vez la nariz, dependiendo de la altura de las olas, vas a sacar solamente los ojos para orientarte. Y eso va a hacer que la cadera se hunda lo menos posible. Entonces, esos son unos tips para aguas abiertas. Espero que te hayan servido. Nos vemos pronto. Soy Moisés García, tu coach en atracción para trastorno.